Aniceto Pérez es un cederista del municipio de Medialuna incorporado al movimiento popular Siembra tu pedacito que impulsan los comités de defensa de la revolución para apoyar la producción de alimentos desde las comunidades. Hemos sembrado de todo un poquito, tú te topas el fongo, el plátano, el marteño, una guayaba, ají, frutabomba, yuca, boniato, se siembra de todo un poquito para que siempre haya, tú me entiendes Esto era un vertedero, se limpió, se descobró y ya está listo, sembradito todo Todos los días hay algo para sacar, siempre hay una yuca, un boniato, un fongo, un plátano, pero siempre hay algo Estas experiencias se multiplican en el territorio hasta llegar a las 80 hectáreas plantadas en patios y parcelas para incrementar la producción de cultivos varios, hortalizas y condimentos en pequeños espacios El objetivo es sumar a la gran familia cederista a este movimiento que crece al calor del 64 aniversario de la creación de los comités de defensa de la revolución el próximo 28 de septiembre Todo el que tenga un patio y sea capaz de sembrarlo y sembrar de todo siempre para siempre tener algo Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma